A propósito de fiestas, el Callao se prepara para el retorno del Corzo, el Real Corzo del Callao. Marcos Matías ya nos trae una pequeña muestra de lo que va a ser esta fiesta y nos va a dar también los detalles de qué agrupaciones van a participar, cuándo se va a realizar y por qué calles es que va a transitar el Corzo. Cuéntanos Marcos. Sí, estamos en este momento en La Perla, en La Marina, viendo una pequeña demostración de lo que va a ser el Corzo Real del Callao, un evento colorido que se va a desarrollar el domingo 25 de agosto a las 3 de la tarde, donde se va a combinar la danza, se va a combinar un desfile escolar, se va a combinar la alegría chalaca como siempre y vamos a conversar con el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, para que nos pueda dar detalles sobre este importante evento porque sobre todo también se va a garantizar la seguridad de todos los chalacos. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, el 20 de agosto el Callao cumple 188 años de creación y lo celebra a lo grande. Primero con un gran evento en el Estadio Campolo Alcalde, el Festival Internacional Chimpun Callao, que viene además el gran combo de Puerto Rico. Y el día 25 de agosto es el día familiar que ya se ha instaurado en el Callao desde el año pasado, el Real Corzo Callao. Y los invitamos a todos porque hoy, además de anunciar la fecha y todas las novedades que va a tener este Corzo, anunciamos también el cambio de ruta. El año pasado fue en la avenida Sainz Peña. En este momento la avenida Sainz Peña está siendo remodelada, va a quedar bellísima, pero no llegamos para esa fecha. Y vamos a hacerlo desde la avenida Juan Pablo II, Óvalo de la Perla, la avenida La Marina, una avenida muy transitada y concurrida. Y vamos a terminar en la avenida Haya de la Torre con un gran fin de fiesta en este sector. Así que desde las 3 de la tarde, domingo 25 de agosto, completamente gratis, los invitamos a participar de este Real Corzo Callao. Además, Pamela, Claudia, les comento que va a haber incluso un módulo de seguridad, con cámaras de seguridad para garantizar la tranquilidad y la seguridad de las personas que vengan y sean partícipes de este evento. Ven por favor, Renato, por acá, porque así como lo ven, hay una gran cantidad de agentes de serenazgo y de la policía también. Aquí, miren, han instalado un puesto móvil de videovigilancia con las principales cámaras de los sectores que van a estar involucrados. Sí, efectivamente, estamos también con la Policía Nacional, que va a darnos todo el apoyo, además de policías uniformados, van a haber policías mimetizados dentro del público para garantizar la seguridad. Tenemos un centro de monitoreo permanente para el evento, que además va a tener cámaras tanto del Distrito de La Perla como de Villavista y del Callao, y además drones para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Además de la seguridad de las personas, nos vamos a preocupar también de las emergencias. Vamos a tener ambulancias, bomberos, defensa civil. Como el año pasado, vamos a tener... El año pasado tuvimos 45 mil visitantes. Hoy pensamos tener más de 60 mil visitantes en este sector para disfrutar de este gran corcho. Y por supuesto que no haya ningún tipo de problema. Con garantía van a poder disfrutar de estos grandes espectáculos. Empezó la batucada aquí en la Avenida La Marina. Es una pequeña demostración de lo que va a hacer con esta fiesta chalaca. De verdad que el frío, escuchando esta música, se va olvidando un poquito, al ver sobre todo la alegría que le ponen los chalacos, como siempre, a todos sus eventos. Familia Claudia. Bien, vuelve entonces la segunda edición. Vamos a hacer la invitación, ya lo saben. 25 de agosto es la fecha. Y va a estar el Real Combo, así que yo creo que nos anotamos, Claudita. De todas maneras, vamos a estar ahí. Gracias, gracias a Marcos Matías por la información. Y a propósito... Gracias. Gracias.